Bueno gente hermosa, vamos a seguir para ver qué es lo que procede, estás por su pollo, vamos a seguir, nos quedan solamente dos niveles más, así que esto va a ser breve, después continuamos con la estera principal, así que tengan paciencia. De todas formas mi farmío está bien limitado, perfecto, esta noche en el lugar de la última vez, no llegas tarde, perfecto, no mire, son las palabras de la clienta, exactamente, la última vez ya dimos una mala impresión, con que así es como habla, que directa. Decía que el gato es más puntual que el proxy, what the fuck, el gato es más puntual que el proxy, no me jodas, que onda, 35, bueno, dale, son, 1 segundos, no pasa nada, bien, en el tercero, en la última seguramente vamos a llegar a tiempo, Bien, ha habido cambios en la misión, bien, seguramente, seguramente la tercera es la vencida, tiene una condición, me ha pedido que haga esta misión solitaria sin el apoyo de los rebeldes, Y quién se supone que son los rebeldes, una persona debería ser suficiente, bien, quién se supone que son los rebeldes, Bien, no deberíamos, bueno, mientras esté el proxy, bueno, mientras estemos nosotros no pasa nada, ¿Pero qué pasa si fracasamos? ¿Y morimos, no? Si se atrapan a número 11, la gente cree que es una traidora, Serios y terios me rodean por la cavidad, listos para... Ah, bueno, bueno, eso es una lástima, pensé que se acababan, los maté porque pensé que había una recompensa, pero parece que no hay nada, Pero la agilidad y eficiencia de número 11 hacen que el recorrido sea menos peligroso de lo que imaginaste, perfecto, Mientras menos cosas tediosas nos pasen mejor, el objetivo del encargo está cerca, Perfecto, fue breve, al menos por ahora, el primer nivel, Los datos del armamento que la espía busca están aquí, bien, no veo nada, A ver, tengo que estar atento, ¿eh? Siempre puede ser una trampa, Ese es el efecto que busco, Como, a ver, la joven comandante que se inclina ligeramente para observar a la pequeña guía que tiene a su lado, Pero por medio de la sincronización... Bien, la verdad es que quiero notar la información sobre el armamento, Más concretamente su información clasificada de donde... Bien, perdón, me olvidé del punto y la coma, Perdón, me olvidé del punto y la coma, El arma quedó atrapada en la caja, por accidente... Mira, ¿en serio? ¿Me vas a decir que un arma experimental quedó atrapada acá por accidente? Nah, toda la información relacionada es altamente confidencial, Hasta ahí todavía, pero me vas a decir que semejante cosa quedó atrapada... Nah, eso no te la creo, no creo que importe, pero... Bien, señor Sibir, como tú supieras cuál es el aspecto de los... Bien, cerraré los ojos, incluso si vine a ayudar... Mirá, ya lo dijo todo, no hay manera de que dé vuelta... Bien, cerraré los ojos... Bien, el desconocimiento... Ah, no me la esperaba... No me la esperaba, no lo tomé de esa forma ni cagando... Bien, es precisamente porque eres mi asistente que me aseguraré de que no la veas... El desconocimiento te mantendrá a salvo... Mirá, no la tomé de esa manera, Dios mío... Bueno, gracias... Me tomó por sorpresa... Una... Bien, yo me hago creo... Bien, perfecto... Que no sea por donde viene... Perfecto... Por ahora algo tranquilo, eh... Después de toda la situación se aleja corriendo sin mirar atrás... No es una persona ordinaria... A ver, solamente espero que no tenga un final abierto o algo parecido, eh... Si no, no tendría sentido que esté jugando esta historia... Bien, yo lo pensé pero no lo dije nada... Digo que es... Yo qué sé, debe ser así el nivel... Pensé lo mismo... ¿Por qué no podemos volver por donde vinimos? No digo nada... Uy, ¿qué va a pasar? Bien, obedecer las instrucciones... Hagamos caso... ¿Qué va a hacer? Dios... Me la esperaba, pero ¿qué va a hacer? ¿Lo destruyó? Bien, afortunadamente el Banggood sigue las instrucciones de número 11... Pero... Por lo que tus sentidos sincronizados con el agua no se ven afectados por el sonido de la explosión... La joven comandante... Eh, bien, perfecto... Bien, perfecto... Bien, yo lo hice porque quería evitar problemas... Bien, los soldados obviamente son los que sobreviven más tiempo... Buen trabajo... Bien, pero ¿qué fue esa explosión? ¿Destruyó el arma en serio? O yo estoy interpretando mal... Obtuve la información que necesitamos sobre el arma experimental dañada... ¿Lo destruyó? Bueno... Bien... No es que realmente importe... Es que, a ver... Ya para empezar de que un arma experimental... Se haya quedado acá por accidente... No me la creo... Pero no importa... Bien, este nivel de ruido llamará la atención de los enemigos... Ah, ¿por eso nos dijo que busquemos otra ruta? ¿Y eso? No? ¿Qué tipo de frío es? ¿Qué tipo de frío es? ¿Qué tipo de frío es? No me lo he partido a algún tipo de frío... ¿Qué tipo de frío es? A ver... Verdad, me da risa... Sí... Perdón, es que me da un poco de risa... Si el verdadero Phaeton estuviera aquí... Encontraría... El rastro de información confidencial sin problema... Es que es un poco gracioso... No te preocupes... Si tú intentas buscarle el ruido... No sé por qué me da tanta risa, o sea, tampoco es tan gracioso, pero no sé por qué me da tanta risa. Tengo que aguantar las ganas porque si no queda como un salame. Número 11 acepta sin dudarlo, perfecto, y te revela lo que está haciendo. No sé cómo debería sentirme exactamente. O un insulto. Bien, creo que fue un poco de las dos. No sé. Desafío aceptado, no. Obtén de todas las cortaciones de mi teléfono. Incluso la del ordenador. No sé por qué me da risa. Perdón, perdón, ya está. Ya está, no compras. Bien, compa... Ay, perdón, perdón. No sé por qué me da tanta risa, tampoco es tan gracioso. Bien, comparando los datos de la red de comunicación y filtrando la información. Perfecto, let's go entonces. No hay mucho que decir. ¿Ahora? Ya me di cuenta que pelear es al pedo. No. Amigo, me lo pones del otro lado. ¿Para qué di la vuelta entonces? Se llama, me di cuenta que es al pedo pelear. Mira. Me van a cerrar el camino. No, te digo yo. Oh, te recabió. Bueno, es al pedo pelear. Así que me la tengo que arreglar. Está durmiendo. Ah, miércoles era obvio. Ah, bueno, era obvio. Bien, ¿puedo resistir ataques ligeros? Espera, no tengo ataques ligeros, sí. Ataca por atrás. Perfecto. Mira. Nice. Me cago. Me cago, me cago. Me cago. No, pero no sé. La tengo que usar de ley a ella. Ahora sí. Bien, pum. Bien, era obvio que no iba a ser tan fácil. Bueno, sí fue recontra fácil. Bueno, ¿qué fue eso? Eso no fue mi culpa. Bien. Era obvio que tenía que haber una breve pelea antes de salir de la cavidad cero. Perfecto. Pero fue easy peasy, la verdad. Está muy rota el número 11. Bien. Mira. 10 minutos. Menos que antes. Dios mío, qué rica recompensa, hermano. Misión completa. Bien. Este segundo nivel fue un poco más breve, ¿eh? Hice uno que otro corte, pero realmente... Todo... Melodía... Ay. Qué nombre tan feo. Ya no nos caben en la tarjeta de presentación. Pobrecita. Bien, la tercera es la vencida. Acá de... No está. Bué. La clienta aún no ha llegado. ¿En serio? ¿Llegó tarde? Upa. No sé si en qué momento apareció, pero de repente escucha la voz de número 11 por de atrás. O llegamos muy antes. Tendrá lugar esta noche. Bien. Tiene un encuentro con el líder de los rebeldes. Bien. Acá va a ser la bronca, ¿eh? Si es necesario, hago el video largo para terminarlo acá. Ya está. No tengo ganas de hacer otro video. Mucha flojera. ¿Está listo para la redada? ¿Lo va a hacer sola, no? Bien. Yo creo que lo va a hacer sola. Porra. Ah, bueno. Han enviado... Bueno, al final me lo acabo... Algunas veces entiendo y otras no entiendo. Eso no es de la incumbencia de un civil. Pero bueno, el Ministerio de Defensa ha enviado sus mejores unidades. Al final... ¿Cómo es la movida? Bueno, let's go. Tampoco quiero perder más tiempo. Bien hecho. Bien, no me importa. ¿A qué te refieres? Si me dan el personaje gratis... Sí. Llegaste a tiempo. Ah, pfff. De hecho, no llegué a tiempo. Llegué antes todavía. ¿Sonrió? No la vi. No la vi. ¿Cambio? Bueno. Igual, se cumplió lo que dije. La tercera era la vencida. Jo, jo. Bien, yo quería ver una sonrisa hermosa. Los méritos en combate, las promociones... Bueno. Hermano, era obvio. Los fiosos por picantes. Lo único que zafa es eso. Bueno, que puedo la jarra de la plaza. Bueno, era obvio. ¿Qué podía esperar? Al final, ¿cuál es el nombre? Qué nombre más feo. No creo que pase, pero bueno. Ya está, listo. Let's go. Ya perdimos mucho tiempo. Vamos, vamos. ¿Enemigos? Bien, siempre puede haber un imprevisto. La verdad, sería raro que no lo sea. A ver, se cortó el camino de atrás. Bien. Uy, 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 uy. Uy, amigo. No, sí, me di cuenta. Ah, la miércoles esperaba un imprevisto. No, esto. Amigo, me acaban de hacer la cama. ¿Qué fue eso? Pero su líder no aparecía. Era re obvio. Era re obvio. Ah, son soldados, no los... Bueno, perdón, me había equivocado. Bien, son soldados, no los monstruos. Perdón, por el dibujito yo me guié. Era obvio, no iba a caer. Para expresar mi vida. Claro, iba a ser muy simple si caía. No tenía por qué hacerlo. Yo repito, lo único que espero es que le den un cierre a esta historia porque son tres niveles. Es algo breve, creo. Y aprovecharte de mi admiración por fighting. Es que, amigo. Es que, amigo. Si es la verdadera. Sabías desde el principio que no pensabas rendirte. Bien, el combate es inevitable así que lo que diga realmente no me importa. O caso, escarlata. Bien, a ver. No, para nada. Yo me temía a lo contrario de que el tipo nos haya vendido pero se ve que me equivoqué. Uh, amigo, menos mal. Por eso estaba callado porque quería esperar a que lo confirme antes de decir algo. Lo digo, las tradiciones también me recontra cagan. Ya tengo malas experiencias por culpa de Honkai. A ver, bueno, está diciendo que la red de información de ese intermediario tan mañoso que se hacía llamar pastor hace tiempo que quedó expuesta. Básicamente, lo recagaron. Bien, yo me estaba temiendo a lo contrario de que el tipo nos haya vendido. Uh, amigo. Saber que su fin está... Bien. No lo creo, no pasa nada. Bien, el cerco de los rebeldes se hace cada vez más pequeño pero Número 11 permanece inmóvil como si estuviera congelada. A través del micrófono lo único que se escucha es su respiración que se escapa entre sus... Bueno, tampoco voy a leer todo. No me digas que estuvo un paso... No, esa sí no me la esperaba. Estuvo un paso por delante. Uy, esto sí estuvo interesante. Ahora sí. Les resulta... Ah... Era por eso. Claro, iba a ser muy bueno para ser cierto. Bien, estoy seguro de que estos invidores de señal les resultan familiares. El no ha de... Pero no te diste cuenta que ya lo había modificado yo. Bien, bien. Bien, ¿hay que...? Bien, hay que darle crédito. Se adelantó. Cosa que me gusta, ¿eh? Porque si no... Si fuera tan sencillo sería una cagada. Muy simple sería. Dentro de la caviar. Corriendo como pozo sin cabeza. Qué porquería. Ay... Bien. 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 Va a haber bronca entonces. Perfecto, así me gusta. Bien, ayuda a mis compañeras y trabajadores. ¡No! ¡Yo quiero pelear! ¡Que se las arreglen solos! ¡No que eran guerreros de élite! ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¡Nah! ¡En serio! ¡Me van a seguirme! ¡Vienen abandonando el grupo! ¡No, amigo! Encima estoy en la... ¡No! A ver, la cosa acá es que el nivel pide nivel... Perdón, el... Sí, la misión pide nivel 30. Yo soy 20. ¡Uy, amigo! Amigo, yo quería pelear. ¡No que eran guerreros de élite! Atrapen a ese bambú. Ahí está. Bien. Fue simple, por suerte. Vámonos, let's go. ¿Qué hago? Ah, era acá. Bien, entonces no nos contendremos. ¡Dios! ¡Se bajó los cuatro de...! Bien. No, en serio, hermano. A ver, ¿vos confió? Se fue. ¡Lo bajó de un tiro! Amigo, está rotísimo. Bien, vamos, vamos. Ahora sí. Era lo que yo tanto quería, la bronca, señores. Ahora sí. ¡Ay, pero estoy con mis dos personajes nomás, ¿no? ¡Uy, me voy a tardar acá, eh! Estoy 10 niveles... ...por abajo. Mirá. ¡Hala, hala, mierda! 10 de edad... ¡Hala! ¿Qué es ese daño? No llego ni a 100. Bueno, desprendo de esto. ¡Nah, esto es un desastre! ¡Jajaja! ¡Tres! ¡Siete de daño! ¡Siete de daño! ¡Cuatro! ¡Ah, le estoy pegando de frente! ¡Claro! ¡Qué imbécil! Pero... No, da igual. No saco nada. Eh, pega... Duele mucho estar 10 niveles por debajo de lo que pide el... ...la historia. Ahí está. Al menos va... Va sacando algo. ¡Hala, mierda! ¿Qué pasó? Bien, bien, bien. Bueno, por cierto parece que no me afecta tanto. ¡Zafa, zafa! Dios Era lo que esperaba Bien, bien, bien Bien, pero dentro de todo Se la está bancando solita Bien Dios, que me ven No se prueben en fuerza Pero si solo una Tan malos van a ser Ahí está Ahora sí se complica Eso era lo que nos Bueno, era lo que esperaba Uy Dios Bien, ahora sí, te la creo Le siguen ganando Era lo que esperaba Una herve Herve fuerte solo para ser una persona Bien Dios mío, las cinemáticas son un deleite Fren, trabajo colinado Bien Bien, ahora tenemos que hacer nuestra entrada Ay, qué ternura No te lo puedo creer Qué ternura que es el Bangu Pero han perdido Che, a este ritmo De fight on the impostor Mira, si supiera que es el verdadero Lo repito Era lo que quería Era lo que quería Dios mío, las cinemáticas son una locura Terminamos Ah no, sigue, sigue Bien, se unió el equipo Por su pollo Retirada A ver, ¿van a permitir la retirada? Dios Ay A ver, al final no vamos a ver Bien, vamos tras ello Vamos, let's go Vamos a ver al tipo al final o no O va a quedar con un final abierto Sería bastante triste así Bien, están ahí Bien, evento especial Perfecto A las doscientas Bien, era necesario Bien, bien Vivo en una aventura Es que, a ver Dios ¿Qué es fight on? No lo entiende Un cumplido Gracias, eres muy amable Bien, gracias por tus amables palabras Para Recuerden, por la verdad Justicia Para ahorrar energía Era obvio, claro Obvio que los iba a dejar tirados Pobrecito Soldado rebelde novato Bien, experimentado Ahora mismo la quiero usar a ella Es la más efectiva en cuanto a elemento Uy Ulti No llegó a leer, no llegó Espera Me voy a concentrar en el grandote Por las palas Eso Me voy a concentrar en este Que es el más molesto Bien Por atrás, por atrás, por atrás Bien, bien, bien No saco nada, hermano Qué chiste Opa Perdón, perdón Me dormí con eso Creo que puedo Ahí está Tío, cómo Estoy recuento Excesionado con esto Ahora, ahora sí Ya estaba esperando Perdón, ahora sí A ver, me ¿Listo? Bueno, fue facilito Lo admito, lo admito todo Sigue siendo un traidor Igualmente No hace falta Me la escupio, claramente Nunca estoy mostrando gente con traidores como nosotros Y no es necesario Sin piedad con los traidores Mirá o Epa, epa, epa Uy Ojito con esto A ver, está diciendo Haz lo que quieras conmigo Pero a ellos Por favor, llévalos ante un tribunal militar Para que reciban un juicio justo Increíble que tengan esos principios Oh No carcelera Todos pasarán por el tribunal Oh Todos pasarán por el tribunal militar Incluso tú Bien, entonces era un rumor Falso Y yo que me lo estaba a punto de creer, hermano A ver, qué decepción Yo me lo estaba a punto de creer Ay, qué desastre Listo Bien, fue más largo de lo que esperaba Así que la cosa se va a alargar un poquito Sepan Disculpa Bien Dios Bien, un nuevo mecha Entonces no vamos a ver al tipo Qué decepcionante Bueno, sí A ver Al pedo lo hacen tan épico Lo voy a bajar de un par de golpes No pasa nada Tengo el elemento correcto Gentusa Uy, qué nivel Dios A ver, qué satisfacción del parry No me da tiempo de leer Así que Ni cabida Ahora sí Destruyeron la trampa Que tenía Ay, mira Eso me pasa Quería leer lo que hice Pero A ver Ay Bien, mi retirada Para qué Dios Otro más Ahora sí Era un ataque Bien, bien Ya Para, para, para En serio Dios Qué desastre Bien, bien A ver Me voy a bajar De que ya tiene poca vida Carajo A ver Qué molestos No, a ver Qué desastre Estaba haciendo bastante bien A ver, la cagué Ya, boom Por suerte me puse a ellos dos Y me sirve A ver, pero de ley la tengo que usar a ella Por el tema del elemento Y el nivel Sí o sí Me saca mucha ventaja Eh, ahí está Número 11 Perfecto Listo Bien, qué desastre Perfecto Pero igual Cómo es posible Y bueno Te estás enfrentando al gran Phaeton Y encima han causado Grandes bajas Y el verdadero Phaeton Y la seguía todavía Lo llamaré como un cumplido Soy así de buena Soy así de buena Bien, solamente quedamos nosotros Entonces vámonos de este lugar Lo más rápido posible Ahora te equivocaste en dos cosas Y la primera y principal Es que somos el verdadero Phaeton Y segundo Tiene que decirlo Claro No sé por qué me da tanta risa Bien Nos alerta de que la cavidad Está menguando rápidamente Entonces nos tenemos aquí Es momento de salir No, 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 no Ni la sueyes No, qué asco Dios santo Dios, qué asco Vámonos de acá Bien Es un poco deprimente Sin duda No me refería a eso Me refería al mismo tipo Se ve que lo interpreté mal otra vez Bien, vámonos Dios mío Qué repugnante Ay, pero no hay piedad Para los traidores Lo lamento Tal cual Perfecto Todito completado Dios mío Qué hermosa recompensa Tengo la opción De decir que soy Phaeton Pero a ver Es Soy, soy Soy el verdadero Phaeton El espectáculo Que quede así mejor O no Bien Que quede así mejor Que no se revele La verdadera identidad Tan famosa como Phaeton Mejor, mejor Yo digo mejor Que quede así Yo me despido aquí Bien 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 Resultó ser un personaje Muy diferente De lo que pensaba Pensé que sería un personaje Más distante Pero bueno Se ve que no Qué onda con los nombres Vindilla colorada Qué carajo Lo hace a propósito O qué Ya me me fightan Lo hace a propósito O qué onda Fíjate que te lo creas Mejor que quede así Yo no digo nada Hasta la próxima Bueno chicos Sin hacer más largo Este video Espero que bueno Les haya gustado A mí me detuvo Sin duda alguna Me gustó bastante Estuvo todo bien Pero bueno Vamos a continuar ya Con la serie principal Sin nada más que decir Los veo en el próximo video Adiós